señores continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16 anunciamos hace un momentito a la presencia aquí en el programa de cándido mercedes quien es el coordinador general de participación ciudadana como siempre es un placer para nosotros que haya aceptado la invitación a nuestro espacio don cándido buenos días buenos días cómo andan las cosas hay que decir que bien siempre que está positivo aunque las cosas estén así como media media mareadas como están en el país y estoy de acuerdo con usted 100% si no es positiva no tiene fuerza y energía para seguir luchando en medio de este marazo institucional quiero comenzar su presencia aquí en esta mañana porque necesito salió hoy en la portada de uno de los diarios de circulación nacional hablando de que los miembros de la sociedad civil han sido nombrados por el gobierno y sale un desmentido por parte de gente del palacio diciendo no en ningún momento nosotros estamos callando a la sociedad civil con nombramientos se están dando no esos nombramientos desde hace mucho tiempo desde el gobierno de lena el fernández en todo el proyecto de hegemonía de dominación del pld ellos en ese diseño fueron contando profesionales muy bien posicionados en la sociedad dominicana e intelectuales entonces la sociedad dominicana fíjate que se ha ido perdiendo lo que se llama el debate de las ideas porque muchos intelectuales que antes producían ideas conocimiento eran planteaban proyectos alternativos hoy no están en el escenario colectivo social planteando sus posiciones y en gran medida muchos de ellos es cierto que han sido cuando tú te pagan 200 300 mil pesos como asesor consultor a ti te es muy difícil estar todos los días hablando en televisión en los diarios tú desapareces y eso es parte de ese diseño fíjate como también tenemos 46 universidades en el país y hay lo que se llaman los muros académicos hoy en día las universidades usted la ve planteando posiciones con respecto a la sociedad esta sociedad está profundamente enferma y son pocas las voces que están planteando posiciones alternativas contestatarias con respecto a todo lo que está moviendo nunca se había visto tanta tanta inocervancia de las leyes de parte de un poder ejecutivo mira aquí yo ando con esto para que tú veas esta es la ley de estrategia nacional de desarrollo esa ley fue la ley más consensuada que se haya conocido en la historia dominicana esa ley esa ley fue conocida por los partidos políticos las universidades la iglesia toda la sociedad civil esto es 2010 2030 pero en el artículo 29 de esa ley contempla lo siguiente plazos perentorios plazos con fechas concretas específicas que debe cumplir el poder ejecutivo a partir de la promulgación de esa ley que fue en enero del 2012 tiene tres años y tres meses hay plazos a un año a dos años a tres años a cinco años a siete años a diez años todos los plazos que tienen que ver con un año a tres años todos solamente se ha cumplido uno solo y hay más de 20 y la gente no se da cuenta o sea aquí hay yo hice un artículo se llama debilidad institucional y hay más de 20 leyes que se están violando mira y la ley de combustible 112-00 que es un atraco que le están haciendo a la sociedad americana tú tienes la ley 167-07 que es la de recapitalización al banco central que significa eso que el poder ejecutivo vía fiscal vía presupuestar tiene que mandar dinero al banco central para que el banco central fuera desmontando los certificados financieros están ahí tú sabes cuál es el monto 369 mil millones y la idea era que fueran bajando tú sabes cuánto vamos a pagar este año de de intereses solamente de intereses 54 mil millones de pesos el equivalente a lo que vamos a invertir en salud tú sabes cuánto hemos pagado de intereses de la crisis de los bancos 472 mil 743 millones pero se está violando la ley el gobierno de danilo medin y el gobierno de leonel fernández nunca ha mandado al banco central el dinero que tiene para ir bajando qué tiene que hacer el banco central o reengancharse cada día más y los certificados van creciendo y eso crece aquí en la espada de cada uno de los dominicanos eso es equivalente a 8 mil millones de dólares actualmente o sea no se está cumpliendo nada la ley de salud 42 00 cuando tú la ley y ve lo que están haciendo es un desastre en la ley de estrategia nacional de desarrollo te dice a ti que para el 2015 el pi en salud debe ser mínimo 2.8 cuánto tú crees que se está invirtiendo en salud aquí al final vamos a terminar entre 1.7 a 1.8 y ahí dice 2.8 eso es lo que la sociedad dominicana tiene que ver por eso tú me preguntas yo siempre voy a estar con alegría y con esperanza porque la alegría y la esperanza es lo que te permite tener la boca para tener voz y tomar decisiones pero como se siente cándido mercedes viendo como prácticamente mermado yo lo he sentido en lo personal en un momento determinado hace podríamos hablar de un año atrás para ponerlo cerca uno veía la participación de esta sociedad civil activa de manera permanente eso era ahí tema con tema de todo lo que estaba pasando en la sociedad y poquito a poquito por eso es que sale hoy en la prensa de la compra y de esa gente que ha hecho el gobierno ven pasa para acá porque ya no se siente nada y uno dice pero desapareció fue porque uno no siente que hay nadie ya pendiente a esos temas hay uno o dos pero no es suficiente para darle seguimiento a eso como uno como ser humano que uno cree en las normas de la buena costumbre de que todo debe hacerse de manera adecuada de que yo me siente a cenar con mis hijos y yo le diga miren ustedes tienen que ir por el librito porque hay el con buen comportamiento tiene que primar por sobre todas las cosas cuando eso sin vergüenza desde que le ofrecieron unos chelitos se fueron a formar parte del gobierno fíjate es cierto eso pero todo en la vida cuando se van dando los procesos de vacío hay alguien que viene llenando y yo que estoy participando te puedo decir que están surgiendo unos jóvenes con tantas calidades humanas e intelectuales que difícil que en el mañana tú lo puedas contar muy difícil acuérdate que estamos hablando de la generación de los años 60 que está siendo costada por los actores que han reaccionado a esa misma generación el gobernante de ayer leonel fernández tiene 62 años el gobernante de hoy tiene 64 años ellos como generación no nos están representando como sociedad porque a esta generación le tocaba un estado con mayor transparencia un estado donde la política fuera a servir y la política no fuera rentista un estado donde no fuera patrimonialista y sin embargo ellos se han convertido en la encarnación del patrimonialismo y del rentismo de la política la política como negocio ahí hemos llegado a una exacerbación y que ocurre que en medio de esa crisis se da que la hipocresía social se da las complicidades sociales no te olvides que este es el país con la tercera dimensión en términos de densidad ocupacional que quiere decir este es el país de los 34 que hay el tercero que más empleados públicos tiene por habitantes y por ciudadano tenemos un empleado público por 13 habitantes y un empleado público por cada nueve ciudadanas y eso significa parte de el miedo y parte de el silencio y parte de la hipocresía porque porque esa persona que te está trabajando que está ganando 50 100 mil 200 mil pesos no es verdad que vaya a hablar no va a hablar se queda callado aunque después te dice mío soto y tú tienes todas las razones es más él es que más habla en privado si ese gobierno sí eso es lo que estamos sintiendo yo le pido que que vagabundo yo le pido a dios nunca llegar a ese descaro si he llegado a la edad que tengo y he podido vivir entonces no es verdad que casi me queda menos tiempo a mí me han llamado mío soto y cuánta razón tu actúa este comentario de hoy sin desperdicio pero él está cobrando unos cuartos y no se atreve y no se atreve a decirlo me han ido hasta más lejos me o soto de tal cosa mañana que está pasando esto 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 y esto él no lo dice vuelta cobrando pero es un descarado y a mí quiénes quiénes son los que te suminitan toda la información son gente de esas que están ahí pero eso se llama la conciencia sublevada tú no ves que los peledeíta para todos mencionan a juan vos y quisieran ponerle a todo lo que construye juan vos pero ellos llegan a vos porque vos no era infraestructura están tan exagerados que le pone a un hospital juan vos y vos no fue médico para que entiendas si tú me dices le pusieron una escuela le pusieron una biblioteca pero era todo para que la conciencia sublevada como le remuerde que ellos son toda la antítesis de lo que fue juan vos desde el punto de vista ético y del ejercicio del estado yo me acuerdo que rafael a burquerque hizo una anécdota de vos donde vos encontró que había una persona que tenía dos empleos dos empleos y juan vos averiguó dónde estaba esa persona y lo localizaron estaba en el vesubio y el presidente de la república llegó al vesubio para decirle a ese joven que estaba cancelado que cómo era posible que en un país tan pobre con tanto desempleo él estuviese dos empleos sin embargo yo puedo decirte a ti algo oye aquí hay personas que tienen dos pensiones del estado y están trabajando están cobrando tres pero qué ocurre que la ley de salario 105-13 en su artículo 31 reza que si tú estás pensionado jubilada y asume un puesto del estado tu pensión queda paralizada mientras tú estés en ese puesto me sigue la idea pero el artículo 58 de la ley de seguridad social también contempla eso que está ahí sin embargo hay gente que tiene dos pensiones y están trabajando en el estado y están cobrando también con las dos pensiones pero aquí hay instituciones del estado que te pensionan o jubilan y al mismo tiempo te dan cesantía y la ley contempla que no que tú no puedes recibir cesantía explico a la sociedad por ejemplo tú vas a recibir cien mil pesos de jubilación permanente toda la vida pero como tú durante 25 años trabajando suponte a ti te tocan esos 25 años cinco millones entonces te dan los cinco millones y entonces sobre qué va a ser que te van a dar jubilación se supone que fue de lo que tú vas a aportar si no todo eso está negado aquí en que en una casta en una casta de la burocracia dominicana que de buena primera tú crees que está viviendo en inglaterra o en canadá en un país altamente desarrollado pero para esa casta muy poderosa que abusa de la sociedad dominicana porque están violando las leyes que contemplan eso como ve participación ciudadana el pacto alianza en el día de ayer prd pld tú sabes que yo soy el vocero de participación ciudadana y nosotros nos reunimos allá tenemos un consejo nacional que se va a reunir tenemos una comisión de análisis político comisión de transparencia comisión de justicia ahora yo sí te puedo decir como sociólogo y politólogo eso más que pacto es un reparto los hechos no tiene que hablar o qué sino consuelo con nuestra actividad su liberación crack, patria, condam haircut, la Slideán, el mayor peso happen que sólo el año car избyin y una penaee optar, lo primero el penny es una actividad que dice que es muy alta la々úa, solo multipart vorbere al œrica, lo primero empretuoso, pero el miedo, el propósito número 3stop ten τον abrió por el número 2, sin embargo en poder quieren repetir su dificultad esto y lo aproveite al valor delupparece que es ahí porque manifold para esto está haciendo los riesgos y son en losndientes interces indígenas que son el caso a los enfrente rostrumbadores son el resultado Gracias. 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 Gracias.